¡Suscríbete al canal! En este programa oficial del Fortin, estamos en la Villa Olímpica, de fondo otra de las caras que tiene la concentración del equipo de Ricardo Gareca. Para este envío te estaremos presentando y estaremos mostrándote la palabra de Lucas Prato, uno de los jugadores de más alto nivel en este tramo del campeonato. Y justo en la semana donde la dirigencia de Vélez inició los trámites para comprar la totalidad del pase del delantero que su ficha pertenece al Genova italiano. Además de Lucas Prato, todo lo que ha dejado el partido frente al Arsenal de Sarandí y todo lo que pasa en el mundo de Vélez, ya te lo presentamos en el programa oficial Vélez TV. Estamos con Lucas Prato, delantero de Vélez, del equipo de Ricardo Gareca, aquel que nos maravilló a nosotros y evidentemente a la comisión directiva y al Tigre cuando fuiste a enfrentar a Vélez con la Católica, que la rompiste. ¿Fue uno de tus mejores partidos, Lucas? Sí, fue un gran partido que tuve y después tuve otros también muy buenos ahí en la Copa, pero no sé, puedo decir que fue uno de los mejores. ¿Cómo fue a enfrentar a ese Vélez? Porque muchos daban como candidato, la Católica fue el único equipo al que Vélez no pudo derrotar. Difícil, era un equipo que Emiliano pasaba constantemente, que Augusto estaba muy bien, que el mismo burrito no lo podíamos parar. Sabíamos que nosotros teníamos un buen juego y teníamos que igualar desde lo físico. Y a las vueltas cómo terminan, que terminan siendo el delantero de este equipo por una temporada en la que va bien, acomodado con muchos chicos. Sí, sí, por suerte por ahora arrancamos bien y ojalá que siga así para bien personal, para nosotros, los que estamos ya un poco más de experiencia y para los chicos para que sigan laburando con confianza. En corta edad, muchos equipos, ¿no? Te ha tocado hasta ir al exterior, ya hablamos de Chile, ¿cómo fue el paso por Noruega también? Una decisión que tenía que tomar de si quedarme en Boca o ir a préstamo ahí a Noruega o a otro club que tenía, pero el entrenador allá en Noruega me había pedido exclusivamente y me preguntó si tenía ganas de ir y aproveché la oportunidad para tomar experiencia. Fue una experiencia linda. ¿Y cómo era vivir ahí? Me gustó el primer semestre, cuando terminó la temporada, que hicimos un buen torneo, terminamos quinto por ahí, me dice si me quería quedar, que él quería que me quede seis meses más. Bueno, hablaron con Boca, me quedé seis meses más y bueno, ahí fue un amigo mío para allá un par de días, pero mayormente era solo porque estaba en pleno año, muchos de mi familia laburaban y podía ir para allá. Gracias. 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 Es una persona que transmite mucha confianza que las cosas que él quiere te las dice de frente y eso para el jugador es muy importante. Él habla en persona lo que quiere de vos y es un tipo muy frontal y eso es lo que le gusta al jugador que vengan a decirte las cosas de frente. ¿Qué кстати? ¿Qué que ocurre en T mantenble en el jugador que Shadow have a verso ese justo dificultad o cruzado? GT 2. Samsung Galaxy S3,ทำ por humanos. Hola. Me llamo Emiliano Olivero y quiero Jed Ansistent 3 goles del Siempre. Heads up. ¡Gracias! 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 Y la gente siempre me acompaña Bueno, de alguna manera Para estar un poco más conectada con ellos Arroba 5 por Otto Arroba el número 5 por Otto Desde ahí vas a toda la vida Todo lo que pasa con el plantel Y de poco, de poco Algunas fotos indiscretas ¿Se vendrán unas fotos indiscretas? No, no creo No, no creo Vamos a tratar de pasar un poco de información Por lo que es Vélez, ¿no? De adentro, la concentración y eso Pero muy tranquilo, muy tranquilo ¿Vas por el récord de lo pilato? ¿De más de 2 millones de seguidores? No, 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 no No, no lo voy a usar para estar en contacto Con la gente que quiere estar en contacto Obviamente hay de todo Hay gente mala también Que escriba algunas cosas Pero no, no, no me hago problema Lo más importante es Poder acercarme de alguna manera Un poco más al hincha, ¿no? ¿Y se puede ampliar un poco el negocio? Tal cosa, arroba ¿No? Sí, eso siempre está La quintita siempre está Siempre sumo, ¿no? Sí, eso siempre sumo Los últimos 5 años de carrera Por ahí un extra Algo metemos, cada tanto Bueno, nos metemos Arroba 5 por Otto Para seguir al Capitán de Vélez ¿Qué parece? Me interesa más que nada Por estar, como dije recién Cerca de licha Poder compartir Alguna Intercambio No voy a contestar todo, obviamente Porque hay mucha gente La que escribe y todo Pero bueno, algunas cosas Vamos a ir contestando Bueno, suerte Suerte, nuevo tuitero Dale, gracias Saludos a todos Vamos a los comienzos del fútbol Esos primeros premios Primeros sueldos ¿Te acordás donde iba? ¿Qué hacías con esa plata? Fuimos a Mar del Plata Y volví destruido Me acuerdo Sobremonte, chocolate Sí, todas esas cosas Fuimos muchas obras de teatro Me acuerdo que estaban ahí Mar del Plata Que como recién arrancaban No se llamaban ¿Culturales o revistas? Revistas Y después, no Alguno borrando Compré mi primer auto Ayudé a mi familia A arreglar la casa Cosa Normal Nada Fuera de lo común ¿Sos bueno en la play O jugás solo para que no te vean? Jugo solo Porque me gusta jugar al beat manager Armar el equipo Esas cosas El manager que me sentíle a Baceda Que vas por el puesto de él No, no, no No, porque aparte de armar el equipo Lo uso así que no Ah, no, no Hacés toda Sí Entonces es peor Baceda, Garenka Todos juntos Calelo Todos juntos ¿Y tu familia? Mi mamá es la que más me sigue Siempre, de toda la vida Es una de mis hermanos más grandes También es el que siempre estuvo ahí al lado de mí ¿Si tenés que volver a Noruega o a Italia Para pasar unos días con amigos? Ah, ya, Italia Tenés muchas más cosas para hacer No conozco Egipto Me gustaría irme a Egipto A conocer Pero después no de playa y esas cosas ¿Estás de novio? No, solo ¿Nada? Ah, bien ¿Estás buscando amigos para ver? ¿O me voy solo? Ahí, lo que haya No, no, tengo un amigo Bueno, hay uno que está de novio Que la novia no me puede mirar Lo que pasó Le mandamos un saludo ¿Pero por qué no te quiere? Por bueno, por estudioso Por la salida a la biblioteca Porque supuestamente la mala influencia Del grupo de amigos soy yo ¿Siempre fuiste la mala influencia De los amigos? ¿O ahora? No, siempre Supuestamente siempre Pero bueno, ahora viste Como es el jugador de fútbol Y esas cosas Que muchas cosas Que a veces no son ciertas Unas sí, otras no Y bueno, ya está Bastante perseguida con el tema Está dividido por niveles Lo que es escuela de natación El nivel más básico Es ambientación Para la gente que no sabe nadar O para los niños que empiezan Desde cero Después viene el próximo nivel Que es principiantes Avanzados Y perfeccionamiento Que es el nivel más avanzado De la escuela A su vez dentro de estos niveles Está dividido por edades Desde cero hasta tres años Para los más chiquitos Cuatro y cinco Que es el segundo grupo De los más chiquitos Después de seis a doce años Y después de trece años Para arriba Son los grupos de adultos Además de estos grupos Que son los grupos De básicamente De escuela de natación Está matronatación Que es natación Para los nenitos Recién nacidos De seis meses para arriba Que vienen con algún mayor Con papá Con mamá Con algún tío Están los grupos de aquagym Que es para todas las edades Y tenemos un grupo De entrenamiento Para adultos Que se formó este año Que es para la gente Que por ahí nunca estuvo Federal de natación Y tiene ganas de competir O de nadar un poquito más fuerte Y está bueno también ese grupo Más o menos calcula Que deben haber Entre todos los grupos Lo que es aquagym Lo que es escuela de natación El grupo de entrenamiento Debe haber más de mil personas Seguro Lo que es escuela de natación De invierno Se hace desde el primero de marzo Hasta el treinta de noviembre Y después en verano A pesar de que se mueve Bastante gente En lo que es el natatorio Porque viene mucha gente La pileta libre Escuela de natación Baja un poquito Porque la mayoría De los chicos en verano Vienen a la colonia Que también vienen acá A la pileta Y con Razzotti Pasa exactamente lo mismo Gracias a Dios Yo voy marcando acá Las fechas Los días El punto este Es el día que estamos hoy Y bueno Hoy ya está por cumplir Séptimo mes Y Razzotti ya realmente Está casi dado de año Está haciendo un trabajo No al 100% Con todo el plantel Pero le estamos cuidando Los volúmenes de trabajo Para que no surja Ninguna otra lesión Como puede ser Una terminopatía Como puede ser Una lesión muscular Etcétera Entonces uno le va graduando A la intensidad del trabajo Lo cual está de alta Pero uno va todavía Al final Va manejando los tiempos Con el preparador físico Tiene toda una adaptación Eso no es que De golpe uno la adapte Y se le acabó No Tiene que después Hacer fútbol Y bueno Volver a adquirir Su capacidad Futbolística Diríamos Por más que médicamente Esté de alta Después le queda La relación con la pelota El juego La intensidad La secuencia De juegos Y demás Eso No se consigue De un día para otro No se consigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se cuenta con una pileta sola O con un piletón Acá tenemos dos piletas Cubiertas De diferentes profundidades Una bajita Se puede venir a caminar Hacer acuallina Hacer actividades La otra que es un poquito más profunda La otra que es un poquito más profunda Que viene la gente A nadar O trabajan los chicos Del equipo de natación Y bueno La diferencia básicamente Es esa La cantidad de piletas Que hay Cómo se ve la pileta Porque la mayoría de las piletas Tienen lona Que no se ve muy bien No entra muy bien la luz Y de hecho No es muy cómodo Trabajar ahí El mismo ruido que hay en la pileta Acá tenemos la posibilidad De tener una pileta Con techo acrílico Que se ve Entra a luz todo el día Se trabaja recontra bien La verdad que es un placer Trabajar acá ¿Cuántos profesores Estás coordinando hoy? Profesores son 10 Somos 10 profes Hay algunas chicas De profesorado Que también vienen a dar una mano Con lo que es La entrada y la salida De los grupos O para llevar a los chicos al baño Para ayudarnos Con el tema de material Bueno Están los guardavidas También que nos dan una mano Mirando a los chicos Por acá por toda la pileta Y bueno Los dos entrenadores Del equipo de natación ¿Es una persona Que se quiera sumar A las actividades? ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que acercarse Al departamento de socios De 14 a 21 Ahí pedir la información O si no Directamente acercarse A la pileta Y hablar con nosotros Le vamos a dar La información Que sea necesaria ¿Encontraste un lugar? ¿Querés quedarte? ¿Qué fue lo que te llamaste? ¿Qué fue lo que te llamó acá Del club? Que decís La verdad Este es el lugar Donde quiero yo afianzarme Estar bien Sobre todo Con el cuerpo técnico La diligencia Y estar bien Vos tranquilo Con el equipo Hay veces que Que uno no pega Tanta buena onda Con el plantel Y a veces no está cómodo Yo estoy muy cómodo Me llevo de los Somos de no sé Veintipico Juegos que somos Yo me llevo bien con todo Los chicos que suben Uno más humilde Que el otro También respetan mucho Y eso es bueno Porque nos hace Que la convivencia Vaya bien Nos llevamos todo bien A uno Venir a entrenar Le da gusto A mi me da gusto Y me gusta Y es un club De hoy en día Un club modelo Del país Entonces Como no voy a querer quedarme ¿Y qué balanza Hacen esto esta día En Vélez? Un poco El primer semestre Lo dije Estaba No estaba mi mejor momento Me lesioné Y me costó recuperarme Me perdí los partidos Importantes Y cuando volví No estaba bien No sé si era por la lesión O por ya que había perdido Un poco la confianza Y bueno nada Me preparé para la pretemporada Bien Estar bien de la cabeza Y bueno Y ahora De a poco Estoy bien Estoy muy conforme Con lo que hice Creo que la mayoría De los partidos He rendido muy bien Y eso es lo que me deja tranquilo En el juego Se te vio más cómodo Cuando tenías un compañero ¿No? Como puede ser Copete En los primeros partidos O después con Con la llegada de Ferreira ¿No? Eso es lo mejor Vos con la libertad Para estar por los costados Retroceder Sí Tener también Otro delantero De que la defensa Contraña se preocupe Porque a veces La defensa sabe Que vos solo estás ahí Y sabe que los volantes Pueden llegar Después de que la jugada Este poco combinarse Cuando hay otro delantero Saben que ya se tienen Que preocupar Por un delantero Y por mí Eso también me da Un poco más de libertad Final de la primera parte De Vélez TV Te contamos Que dos ex jugadores De Vélez Como Augusto Fernández Y Ricky Álvarez Fueron convocados A la selección De Alejandro Sabela Para representar A la Celeste y Blanca En un encuentro amistoso Es importante Porque tanto Augusto Como Ricky Tienen un porcentaje Todavía la institución A su cargo Uno juega en el Inter Y el otro en el Celta de Vigo Y vale la pena Para mostrarlos Para una futura venta Y un ingreso extra Que tenga Vélez Arfi Ya seguimos Con mucho más Vélez TV Málaga Y análisis de las ligas Más importantes De Europa Aquí Eurogol Este domingo En vivo Fox Sports 2 Más que un simple partido Más que tres puntos Se juega el clásico de la capital Históricamente marcado Por el movimiento de masas Y el entusiasmo desmedido Serie A Team Clasio Roma Este domingo En vivo Fox Sports 2 Si hiciste un gol Puedes hacer dos Si corriste 90 minutos Puedes correr en una larga Porque es mentira Que te quedaste sin piernas Si cometiste un par de faltas asesinas Cuidado No más Y te expulsan Si lograste una copa Puedes lograr dos Pero cuando sean dos Tienes que querer una tercera Y si esta vez Te tocó ir al banco Atento Porque la próxima Puedes ser titular Digan lo que digan Siempre puedes ir Por otro desafío Fox Sports Fox Sports 2 Y Fox Sports 3 Como lo ves Ponemos más Valencia apuesta Los goles de soldado Para adueñarse En el grupo F Vuelta Champions League Valencia versus Mate Bonizón Este miércoles En vivo Fox Sports 2 We are the champions Berkley's Premier League Temporada 2012-2013 En vivo Fox Sports 2 Fox Sports 2 Segundo bloque de BNES TV Ya sabés que toda la actualidad diaria Del Fortin La seguís en las redes sociales En el sitio oficial de internet Como también En el programa por Radio Splendid Mientras tanto En BNES TV Seguimos compartiendo más de Prato ¿Y con qué hiciste amistad de plantel? Con Ariel Con Iván Con José Domínguez El Pocho Con Pancho Y yo muy bien con Emi La verdad que No te puedo decir Una amistad bien clara Porque me llevo bien con todos Me junto a comer con todos Con la gente bien La gente te Te bancó siempre Sí, desde que llegué La bancar a full No, esta chica vive cerca Espero que no vaya más Antes iba el club a la pileta Ahora no Hacemos derecho a admisión Y listo Sí, nada Que no dejen pasar Gracias y lo mejor No, gracias Se termina BNES TV Fin del programa oficial De BNES ARFIEL Nos estaremos reencontrando La próxima semana Con mucha más actualidad Toda la intimidad del plantel De Ricardo Vareca Y toda la actividad deportiva De la institución El próximo rival Será Gode Cruz El viernes A las 21.15 En el José Malfitani Ahí estaremos Y te vamos a mostrar todo Don BNES TV ¡Suscríbete al canal!